Vamos a bailar jóvenes, vamos a ponerles un temita, un temita de las cumbias paulanitas de mi compadre el Camillito Town y Pelocanete Grasso Esta es la cumbia de las chulitas, vámonos a bailar El sonido de las cumbias paulanas Charly, 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 Charly Ese borracho y el caiza chuchín Y el torta, salsa linares, mis aigados Charly El negro y los niños jacos El chibuelo, el characa El negro y su borrito El chiqui y el chibuelo esa noche Es el Ibarro y los tesulocos La vejita, Sabanacuato Ritmo Y el ajado, el morro morro Ese morro morro, ayer fue su cumpleaños, muchas felicidades El mar es hasta la selva Simples trece, mis aigados Primo veintitrés y el cave Hoy no me supera Para el lacra, Zadenda Y los guarios, Juan El verdes E-A-E-A Ese es mi verdes El rey de los n's Betty Karina Besito para Karina Juniors trece, al sabía de San Juan Vito Cayo, Carlos Y Miria Y las besteadas, las amigas Liz No traigo cartulina Porque no la pude ser Tengo mi bandera para que las puedas conocer Lina, Torre, Chuchica y Seriechores El borracho Y Copa del Barrera hasta Santa Rosa Bocos de Soli El tenebroso sueco Hasta la maya Publicidad es fray Es semifray Es achellito salvaje de San Miguel Para el negro y los niños cargos La cumbia De las chulitas Esa no se van a saludar Para Andrejo y su amor Carmen Sureños trece Aza Fresno Hidalgo Sonido Debe estar Mi compadre Miguel Moreno Aza Hidalgo Berti y el Nato El Nato y el Berti Uno, cuatro, cinco, seis Adán, setenta En la privada Y la Managua Con el Charly A través del Omar El borracho Diego Caicedorce Chuchil Maquinaza Salsa Cortico Y Linares Limón y Angelitas Arizona El bata del camellito Sao Marisela Tata y Miriam Reposiendo La cumbia De la chulita Porque no somos Periodistas Y investigadores Y son dieciocho Duró a cieles Seguidores Y tuvo el mar Al peso El güero El bomba El español Y toda la banda Chandy Bueno jóvenes Seguimos adelante Saludos a mi comadre La COI